Jorge Peña El primer instante Dios creó la tierra El sol y la luna creó el verbo amar La luz que ilumina Y no dio la vida En su obra divina Él no habló de final El inicio del mundo y la vida Fue así No había odio, mentira, ni engaño Ni mal Se podía como amigos y hermanos Vivir Y se daban la mano mostrando amistad Todo era tan lindo se fue ese ayer Porque pasó el tiempo y un día crecí Y empezó por dentro mi sangre a arder Cuando yo te vi Ay que amor tan lindo El que nació de los dos caminos Uno quedó Ay que amor tan lindo El que nació de los dos caminos Uno quedó Entre el amor y amistad Que mandas el corazón El sentimiento no falla Te quiero de sol a sol Es prueba de que el amor Finalmente es el que gana Y así por primera vez Te dije que yo te amé Y te amaba Debes ganar el mejor Nunca he visto un perdedor Llegar primero a la raya Este es el camino Que yo elegí Este es el camino Que irá al final Este es el camino Que yo elegí Este es el camino Que irá al final Eber Galván La Picúa Y Marlene Guillén La Poderosa Esta guitarra A Roberto Villalobo Y su amor Alba Campos Este amor constante Año calendario Allí en tu diario Tendrás que escribir Será un nuevo año Cada adversario No tendremos horario Para ser feliz Con pedazo Y retazo La vida Me tocó erigir Con un dedo Pusimos el mundo A girar Cuando caiga O se mueva Una hoja Tienes que decir No habrá ocaso En duque En nuestras vidas Jamás Con la fe Entre el juego Y la pasión Se enciende mi corazón El sentimiento Está en llamas Pasado y presente Soy De la mejor ilusión Esa que llevas En tu alma Yo soy un hijo De Dios Él siempre escucha La voz Ven Que clamas Yo me merezco Tu amor Y por lo noble Que soy Él nunca me niega Nada Este es el camino Que yo elegí Este es el camino Que irá al final Este es el camino Que yo elegí Este es el camino Que irá al final Este es el camino Que yo elegí Este es el camino Que irá al final Este es el camino Que yo elegí Este es el camino Que irá al final Este es el camino Este es el camino que yo elegí